En su reunión con miembros de su gabinete, que realiza cada 15 días, el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas, les pidió seriedad y lealtad. El llamado fue para todos los funcionarios sin excepción. Otra cosa que les dijo es trabajar con ética, transparencia y compromiso para rendir cuentas con eficiencia, sin demoras y con responsabilidad de los recursos públicos. Escuchó el reporte de sus colaboradores y les dijo que deben hacer más con menos sin poner pretexto el presupuesto. Tenemos, aseguró, que acostumbrarnos a ejercer verdaderas inversiones, que no se nos olvide que somos servidores públicos y por lo tanto somos pueblo. Se dijo satisfecho por los resultados en materia de seguridad y justicia. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue Mi Crónica. Amén. Amén. Amén.